Hola amigos de Zoom y a la gente de Canal 44 de Guadalajara Universitario, por ATI en Iberoamérica, los saludamos desde la Filbo 2014 y estamos con Santiago que nos hablará sobre cómo ha sido esta participación acá en la Feria Internacional del Libro. Gracias, bueno el Guadalajara es un trabajo de ciencia ficción, es un trabajo de ciencia ficción donde se presentó el peor escenario posible en la historia de la humanidad y es que por alguna razón que no se cuestiona en el libro, no se hace una crítica, simplemente por alguna razón se cogieron a los pobres del planeta, se los llevaron a dejarlos botados encima de una cantidad de barcos que estaban anclados en el Atlántico, allá murieran o vivieran, allá los dejaban. Pienso que la ciencia ficción es la herramienta ideal por naturaleza para contar verdades, pero jugar con la imaginación. Bueno, muchas gracias, este libro resume 30 años de vida como piloto comercial, yo tuve el privilegio de trabajar en Aerolíneas Centrales de Colombia Aces, desde prácticamente sus orígenes hasta que se terminó en esa fusión toma del Grupo Santo Domingo y Avianca a la Aerolínea.